Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón No, no, no. Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos me vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento la misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido de mi corazón Quiero que me mires a los ojos Quiero que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que la vida Por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Quiero que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Con él, con él, con él Con él y con él Con él de la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero amar Deja que tus sueños sean a las que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual Me dejo llorar Aleleya, aleleya Aleleya, aleleya ¿Por qué no supiste entender a mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo estoy al lado Desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti, me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Yo que pensé nunca me iría de ti Pero adiós Pero adiós, me despido de ti Me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me voy Me voy Me voy Me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me despido de ti Qué lástima, pero adiós Me despido de ti, me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Y me voy Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, 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 oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, 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 oh Nada fue un error Y te digo Los errores Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí La diferencia Entre el juego Y el azar Quién te mira Y quién se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Guitarra Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Y tú Y tú No dejaste pasar No quiero Que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues Que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada de esto Oh, oh, oh Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error Los errores no se eligen Para bien o para mal No fallé Cuando viniste y tú, y tú, no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue un error Oh, nada fue un error, nada de esto fue Pero este es el bueno ¡Gracias!